Bueno, damos paso nuevamente al municipio de Urlingan, nos acompaña el concejal y candidato a concejal por el Frente para la Victoria, Adrián Slaiman. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. No, con un gusto. Bueno, 28,15 el porcentaje de las PASO. Final no, 30. 30 por ciento. 30,5. Bueno, sí, tiene razón, no lo actualizamos. 30 por ciento, buena elección, satisfechos, esperaban más. No, a ver, uno siempre espera más, pero en realidad estamos muy contentos porque la verdad que creo que ha sido una gran elección, sobre todo teniendo en cuenta cómo fueron las elecciones en la primera sección electoral y sobre todo viendo cómo fue la elección del 2011 respecto de esta, donde el intendente prácticamente le sacó al segundo 40 puntos y en esta apenas hay 8 puntos y medio de diferencia, así que en ese sentido estamos muy conformes y tratando de ir por más, digamos, queriendo superar esto porque además creo que tenemos las condiciones para mejorar incluso esta elección buena que hemos realizado. Bien, en las últimas semanas vamos a conocer las incorporaciones, por llamar de alguna forma, que se han dado en el Frente para la Victoria en el municipio de Urlingan. La novena candidata de Luis Acuña o de la lista de Acuña en el municipio se incorporó al Frente para la Victoria, representantes de Rodríguez Ah, también que habían participado en las PASO, se sumaron al Frente para la Victoria. ¿Esto suma a la gente y considera que le cae bien? ¿Qué análisis hace? A ver, nosotros, todos aquellos que quieran formar parte de este proyecto que encabeza Juan Zabaleta en Urlingan y que tiene una lista, recién escuchaba Estela Ramaciotti. Sí, la candidata del Frente de Izquierda. Claro, que ella decía que bueno, que esta lista del Frente para la Victoria, la lista del Frente para la Victoria es una lista que está conformada, es una lista de unidad formada por todas las organizaciones políticas y sociales del kirchnerismo en Urlingan y que no tiene a ningún agonista. Ahora, por supuesto que esta lista es atractiva para muchos que encuentran en la lista y en la persona de Juan Zabaleta una posibilidad de cambio real y una posibilidad de cambio peronista, una posibilidad de cambio desde el kirchnerismo para transformar la realidad de Urlingan. Así que, en ese sentido, nosotros tenemos las puertas abiertas para... Mire, nosotros acabamos de presentar Juan Zabaleta en el Senado a través de Aníbal Fernández el proyecto de universidad en Urlingan. Sí. Bueno, este proyecto de universidad nos acompañó en el proyecto un histórico dirigente radical como Víctor Stefanoni, al cual hemos incluso homenajeado dentro del Consejo y que nos unen proyectos comunes con radicales, nos unen proyectos comunes con distintos espacios que se van sumando y que van encontrando la posibilidad de cambio en Urlingan que además ya se hace imprescindible después de estos prácticamente 12 años que Luis Acuña gobierna al municipio, vemos que la comunidad va pidiendo a gritos un cambio que hasta entonces no había aparecido algo tan fuerte como lo que se ha puesto ahora en la oposición en Urlingan, encabezado por Juan Zabaleta y con la unidad de todo el peronismo y el kirchnerismo en Urlingan, que hace que se creen expectativas que muchos actores de la política, muchos actores comunitarios incluso, se sumen al proyecto. Hablamos del proyecto presentado en el Senado de la Nación la semana pasada, como usted señalaba, ¿en qué consiste básicamente que tiene que ver con la llegada, la posibilidad de la llegada de una universidad pública? Universidad Nacional. Exacto. Sí, bueno, el proyecto tiene que ver con esto, es un viejo sueño de los urlinguenses que pensamos, hemos tenido, recién le nombraba a Víctor Stefanoni que en el año 2001 él presentó en el Consejo Deliberante la declaración de interés municipal de esto, esto después con la crisis del 2001 no prosperó y ahora a través de las gestiones de Juan Zabaleta hemos podido introducir a partir del senador Aníbal Fernández y una senadora que no me voy a acordar el nombre, introducir este proyecto que tiene que ver luego de un estudio muy serio que se hizo del mercado educativo, cuáles son las demandas y las necesidades de la región, vinculados fundamentalmente y en articulación con el INTA que cedería a sus tierras, tener agronomía, para ingeniería en agronomía, que no tenemos en la zona y que respondería a esta demanda, y además otra de las necesidades del mercado laboral y de la demanda educativa es la enfermería universitaria que nos permitiría incorporar no solamente de Burlingan sino de la región alumnos y bueno, y estamos con esta... Y estuvieron también hace 15 días en la legislatura provincial presentando un proyecto que también lo dimos a conocer en este programa para la creación de una fiscalía y una defensoría pública en el municipio de Burlingan. Exacto, es un proyecto... Algo que se da en Ituzangol. Exactamente, sí y en varios distritos, es porque desde el año 2004 existe esta posibilidad de crear defensorías y fiscalías descentralizadas y que evidentemente al intendente actual no le ha interesado, nosotros creemos que es una herramienta muy importante para poner la justicia cerca de los vecinos y además, sobre todo en este contexto donde se está pensando en una policía municipal, en una policía distrital, tener los mecanismos de la fiscalía cerca de la gente que articule además esta fiscalía con la policía, que articule con la comisaría de la mujer, que articule con el juzgado de paz, que articule con las distintas organizaciones, todo el tema de violencia de género, de trata, es decir, estar cerca, la justicia cerca de la comunidad, digamos, que hoy el vecino de Burlingan tiene que sentar sus denuncias en Morón, con lo que eso implica, a veces con fiscalías de turno donde no conoce acá, el vecino de Burlingan va a conocer al fiscal, va a conocer al defensor y sobre todo si tenemos una policía y con las autoridades que tenemos a cargo de esa, una policía municipal a cargo de esas autoridades, es bueno tener en Burlingan una defensoría. Hugo de Burlingan se comunicó, deja el teléfono, ¿dónde sería la universidad? Ojalá se cumpla porque sería un gran proyecto que espera, por otra parte, que no sea solo una promesa de campaña. No, bueno, está el Senado de la Nación de por medio, el proyecto está presentado, creemos que antes de fin de año va a tener la media sanción del Senado, está el senador Aníbal Fernández presentándola, digo, esto es una cosa institucional con mucha seriedad, por supuesto nosotros también queremos que esto se concrete y con relación al lugar, en principio lo que se está dialogando es con el INTA, que son tierras obviamente nacionales, y por esta articulación de tener agronomía dentro de su especialidad. Luis María de Aedo deja el teléfono, apoya al Frente para la Victoria, cree que las políticas de la Presidenta son muy favorables, así como en particular las políticas del Intendente Morón Lucají, también le brinda su apoyo a todos los compañeros del Frente para la Victoria, y en especial Adrián Sleiman. Deja el teléfono, se lo doy para que lo llame, seguramente es un compañero suyo de la vida política. Le agradecemos la presencia de nuestro programa. No, por favor. Las preguntas de Interés General tienen que ver con los primeros candidatos, así que esta noche es zafa. Gracias por estar con nosotros. Un gusto.